Con 68 votos a favor, 28 en contra y 18 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó por insistencia la ley que regula la tenencia compartida entre padres separados, luego de que sea observada por el gobierno el pasado 18 de mayo. De acuerdo con la autógrafa, los padres que se encuentren separados podrán asumir por igual la tenencia de sus hijos, y de no existir acuerdo entre ambos, será un juez quien priorice esta opción. Sin embargo, para la Defensoría del Pueblo, la ley sobre la modificación del Código de los Niños y Adolescentes no garantizaría el interés superior de la niñez, por lo que solicitaron a través de su cuenta de Twitter evaluar la norma y no priorizarla como regla general. Similar postura adoptó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tras rechazar la mencionada ley, calificándola como una grave afectación al principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes en la mencionada ley. Es un error entender la tenencia como un derecho exclusivo de los padres, la capacidad del padre o la madre de velar por las y los hijos tras una separación debe ser evaluada caso por caso, explicó la entidad desde su cuenta de Twitter.